El trabajo que va a realizar en Regatas, la charla con Fede Van Laque. Hay un tango, estaba recordando mientras escuchaba tu conferencia, hay un tango de Aníbal de Pichuco Troilo, dice que me voy a ir del barrio si siempre estoy volviendo, más o menos así. Y qué te vas a ir si siempre volvés a tus raíces. Y ahora enseñando. Sí, transmitiendo, contando mis historias, mis aprendizajes. Transmitiéndolos a los chicos, a las chicas, a las personas con las que me voy cruzando y que de alguna u otra manera me acompañaron durante toda mi carrera, durante todo mi crecimiento. Bueno, entre todos poder ahora brindar y devolver todo eso que fui aprendiendo, lo que la vida me fue poniendo en mi camino. Devolverlo, en este caso, a través de una tecnificación, de un evento o de alguna u otra manera o en otras ocasiones a través de charlas con los chicos que comparten esa misma ilusión que yo tuve cuando era chico y que soñaba con algún día llegar a hacer algo en el deporte. ¿Los objetivos estuvieron cumplidos? Aquel balaque jugador de básquet, se cumplieron todos. Hoy haciendo un balance, fuiste feliz o feliz para volcar ahora todo lo que hiciste. ¿Qué balance hace del balaque jugador? Super feliz porque pude cumplir mis sueños de jugar en regatas en primera, en mi club, de poder empezar una carrera profesional, de poder desarrollar una carrera profesional como desarrollé tantos años en España, poder jugar la Liga Nacional Argentina, poder jugar en la Selección Argentina y mirar para atrás y haber hecho 22 años de carrera profesional es realmente un orgullo enorme de ese nene, de ese niño que con 4 años jugó su primer partido acá en regatas. Realmente es un privilegio, un orgullo y una grandísima satisfacción. Así que hoy por hoy me siento muy orgulloso y sobre todo agradecido por todo lo que me ha dado el deporte, por todo lo que me ha dado el básquet, por todo lo que me ha dado el club de regatas y mi familia por haberme acompañado. Así que por eso una consecuencia de todo ese agradecimiento es realizar esta tecnificación y aplicar esos conocimientos que el básquet y la vida me dieron para poder aplicarlos hoy con los chicos y las chicas. Más allá del gusto que uno puede llegar a tener por un técnico, por un jugador, uno disfruta del deporte. Te voy a nombrar dos personajes. Carlos Timoteo Urigol en el fútbol y León Nasnudel en el básquetbol. Ellos en ferro, los jugadores de fútbol jugaban el básquet y los de básquet jugaban el fútbol porque decían que tenían que lograr algunas precisiones que tenía el otro deporte para aprender un montón de cosas. Con el paso del tiempo, uno mira a veces, los mundiales te dejan mucho. Con el paso del tiempo, uno mira un mundial de fútbol o de básquetbol de hace 30 años y qué lento que era la evolución de hoy. Es decir, ¿qué aplicás ahora en este básquetbol? ¿Qué cambió en el básquetbol que vos empezaste a jugar y tirabas en el aro de regatas al básquetbol de hoy? Cambió muchísimo y cambia muchísimo cada día. Cada semana hay cambios impresionantes. Cada temporada los jugadores son más atléticos, tiran de más lejos, son más rápidos, saltan más alto, pero sí que se comparte esa pasión. Yo lo que veo es que los chicos que vienen a mi tecnificación y que vienen a entrenar conmigo un fin de semana o que entrenan con mi viejo un fin de semana son chicos que yo les digo, los felicito porque son extraordinarios. Porque en diciembre con el calor que vamos a tener, con las temperaturas que vamos a tener y estar de vacaciones, en vez de estar en la pileta o en vez de estar jugando a la play con sus compañeros, con sus amigos, están haciendo algo fuera de lo normal. Lo convierte en extraordinario. Y creo que esa pasión es algo a explotar, esa pasión es ese sacrificio, es algo a potenciar todavía y creo que evolucionan muchas cosas, pero se mantiene esa pasión y esas ganas de soñar, de querer llegar, de querer trascender, de querer ser como ese ídolo que a lo mejor ven por la tele. ¿Y qué renegás hoy del básquet de hoy? Porque en el fútbol, uno que está más en el fútbol, pero por eso te trataba de hacer la analogía entre Griboli y Nasnudel. Algunos dicen, aquellos sabios del fútbol y del básquetbol, dicen, el fútbol antes se jugaba más, había más arte, hoy hay más velocidad, entonces no se disfruta ese arte. ¿En el básquet pasa lo mismo? En el deporte y creo que en la vida en general. Creo que lo que reniego más es de que se valore más el resultado que el proceso, que se valore más el resultado que el aprendizaje. Sí, si hablamos a nivel competitivo profesional, sí que el resultado marca, si una temporada es buena o no. Bueno, pero creo que hay muchas más cosas de fondo que podemos hacer foco, que podemos dar prioridad, no solamente al resultado, sino al proceso, a la identidad, a lo que transmite un equipo, ya sea profesional o no, pero incluso si es profesional, ¿qué mensaje da a la sociedad? ¿Qué mensaje da a los chicos deportistas, a los chicos que sueñan y que vos como profesional entras a una cancha y sos espejo de una sociedad, sos espejo de una parte de la ciudad, como puede pasar acá en Santa Fe, ¿no? Creo que hay valores y hay responsabilidades de las instituciones, de los clubes, de los equipos, de los deportistas que van mucho más allá del resultado. Y creo que se puede trabajar en eso también, no solamente en, si estoy en primera, si estoy en segunda, si gané o si perdí, esto es bueno o esto es malo. Creo que hay mucho más por potenciar que solamente el mero resultado que marca un partido o un torneo. ¿Cómo estamos hoy Argentina en el básquetbol? Con todo lo que hemos vivido los argentinos, uno se ha llenado la boca con Van Laque y con tantos otros. ¿Cómo estamos hoy? ¿Y hacia dónde vamos? Creo que disfrutamos de unos años de una generación dorada espectacular, histórica. Los Ginóbilis, Scola, Nocionis, Prigionis y toda esta gente que tanto nos dio de comer, que tanto nos guió el camino y nos sigue guiando el camino. Pero a nivel de en este momento, en este preciso momento, creo que nos estamos curando las heridas de no poder jugar un mundial, no poder jugar un juego olímpico. Creo que participar de un mundial o participar de un juego olímpico es un resultado muy, muy, muy potente y que nos mal acostumbramos durante muchos años, desde el 2000 hacia ahora. Pero creo que debemos seguir trabajando, debemos seguir confiando en el resultado o en el método de trabajo que llevó a que un grupo de chicos hayan emigrado a Europa como consecuencia de una liga nacional, de un proceso de trabajo, del trabajo de los clubes, de confiar en un proceso, que hayan emigrado a Europa, que hayan jugado en la NBA y que ese resultado final haya sido tener un grupo de élite mundial como fue la Generación Dorada. Creo que ahora mismo debemos curarnos las heridas, ver qué hicimos bien, qué podemos potenciar de eso que hicimos bien durante muchos años y volver al trabajo, volver al laboratorio, volver a trabajar y confiar en ese proceso que seguramente con la capacidad que tenemos los argentinos de reconstruirnos, de salir adelante, de volver al trabajo, de volver a remangarnos y a sufrir para poder gozar de buenos resultados. En esta tecnificación, vos me hablabas hoy cuando yo te preguntaba sobre tu primer maestro, trabajar con pasión. Cuando entras a una cancha con un nene de 10 años, volcás de esa misma pasión cuando entras a una cancha y enfrentás a un pivote o a un ala que te marca y querés convertir, ¿esa es la pasión? Esa es la pasión. La pasión de un desafío de superar a un jugador de 2 metros 10, cómo tratar de sacarle lo mejor a un nene de 10 años a que disfrute tirando un tiro libre. Porque me encuentro con chicos que tiran tiro libres y su resultado es soy un desastre o se me dan muy mal los tiros libres o me doy por vencido. Y eso es para mí un desafío. Eso para mí es la misma motivación que me generaba jugar contra el Barcelona, contra el Real Madrid. Entonces creo que es muy importante tomar todo con pasión, tomar todo con la misma responsabilidad, sabiendo que delante tenemos un deportista, tenemos un jugador, pero sobre todo tenemos una persona. Y ahora desde este lado de formador o de entrenador, trabajamos con personas y hay que sacar lo mejor de ellas. Bueno, esto es más personal, ¿no? Porque la tecnificación va a pasar, se va a disfrutar, te vamos a disfrutar. Vanlaque 2024. ¿Qué proyectos, qué viene, qué hay? Bueno, hay muchos proyectos, no sé por dónde empezar. Sigo trabajando con el tema de coaching, acompañando a atletas, acompañando a deportistas, acompañando equipos para sacar lo mejor de ellos. También voy a terminar ahora lo que es la formación profesional de entrenador, porque quiero aplicar todo esto que comentaba en la rueda de prensa, de esas tres patas de haber sido jugador profesional, tener todas las herramientas del coaching y toda la formación de entrenador, poder aplicarlas para hacer un combo de un entrenador, un líder, un formador potente. Estoy definiendo si será exclusivamente para el nivel profesional o se irá para la parte formativa, pero lo que tengo claro es que va a estar dentro de una cancha. Quiero orientarlos hacia la parte del básquet, pero también durante estos tres, cuatro años estuve trabajando con otros deportes, con handball, con fútbol, con atletas también. Y la verdad que disfruté muchísimo. Así que, bueno, tengo ahí varios frentes abiertos que los iré puliendo durante estos meses. Gracias, Fede. Muchas gracias a vos. Gracias.